¿Qué tal? Un saludo especial para todos los hinchas del siempre amado y sufrido y nunca bien administrado Deportivo Períra. En este espacio como siempre todos los días del diario, todo lo que pasa con el cuadro Matecaña en Deporteando Televisión. Anoche Deportivo Períra le ganó dos goles por solo al Cúcuta, un partido interesante, atractivo, dos equipos que tienen que estar en la A, jugaron un partido atractivo para la afición, para los hinchas. Períra generó en el primer tiempo cerca de 10 opciones de gol pero no se le dio y eso es lo curioso, que en este torneo cuando Períra más las ha tenido no se le ha dado. El partido pasado contra Real Santander tuvo muchas y el gol no llegó. Ayer contra el equipo de Cúcuta tuvo también muchas, en el primer tiempo no se le dieron, en la segunda parte entró un poquito complicado. El Deportivo Períra mejoró Cúcuta y cuando peor la pasada del Períra llegaron los goles del cuadro Matecaña. En el primero Harold Reina suma ya tres goles con la camiseta del Períra, seis en total, tres en este torneo y el segundo de Gerson Vidal, un golazo de Gerson Vidal. Muy buen jugador, muy buena la jugada, ese ocho que hizo y dos por cero ganó el Períra. Ya es tercero el cuadro Matecaña, va mejorando en ese sentido. Volvió el gol por lo menos, volvió el gol, goles son amores y volvió el gol para el cuadro Matecaña. Próximo partido el domingo, pero antes hay que venir a jugar el jueves por Copa Águila ante Huila. Y en el partido a primera hora, lastimosamente las niñas perdieron 4 por 2 ante América de Cali. Que es decir que América se formó muy bien para pelear esta Copa, esta liga y que Deportivo Períra armó casi que un equipo para competir. Sin embargo, aplaudirle a las chicas que están cumpliendo sus sueños y que por lo menos están compitiendo y dejando todo en la cancha. Con todo gusto para Deporteando TV, el diario del Períra con Julián Santa. ¡Suscríbete al canal!